Con la producción y transformación del amaranto, mujeres oaxaqueñas ejercen sus derechos y cuentan con mejores oportunidades de vida. Esto mediante el proyecto Juntos Promoviendo la Soberanía Alimentaria del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el cual fomenta la agricultura tradicional campesina, el cultivo del amaranto y la seguridad alimentaria de mujeres rurales. Desde el año 2003, el Indesol ha facilitado talleres de nutrición y cocina saludable en torno al amaranto a más de 6.000 familias en más de 80 comunidades oaxaqueñas. Con este programa se ha logrado la innovación del amaranto como arte culinario y dietético, así como la elaboración y venta de más de 70 productos diferentes, como tostadas, galletas, harinas y pan, que se comercializan en su centro de distribución en el municipio de Villa de Etla. El instituto refiere que estas acciones con perspectiva de género permiten el ejercicio de empoderamiento de la mujer de manera individual y colectiva, lo que deriva en la toma de decisiones igualitarias con valor en el trabajo asociativo, así como desarrollo económico y con el beneficio extra de la conservación permanente de los recursos naturales.